No es necesario corazón incomodar, no fue una sensación sutil, lo sé, fue mal hecho, mal pensado, mal deseado, mal querido, eso fue, no pretender nada ni siquiera, no desear nada porque nada conocía, nada sabía de ti, nada inexistente, nada inapropiable, nada, eso era la nada de su mundo, de su virginidad hastida, de su mirada precisa, de su caricia inadvertida, de su acto inapropiado y mi acto inimaginado, sigo atente, latente, desnuda, con el alma muda, con ella enamorada, más, no debí esperes, quisiera corazón mío partir desde este instante, saborear lo soñado, lo deseado, quisiera perderme entre senderos espesos de pétalos y robar tulipanes y preparar el vino para verterlo por tu prohibido cuerpo, cuerpo frágil, desvanecido por la oscuridad, consumido por la vastedad de las ganas, cuerpo insaciable, no castigues mi semblante, no te escondas entre frágiles algodones de terciopelo. No quiero contemplar tus ojos desde la distancia, no quiero fingir que siento tu calor cuando pienso en ti, no quiero, no quiero pretender que los recuerdos vienen los vacíos que dejaste en mí cuando partiste, no quiero, no quiero dulzura, no quiero tu compasión, no quiero que dejes palabras inertes, palabras que ya no consuelan mi dolor, no digas nada, no simules amor, déjame partir, te extraviaré y seré nuevamente una extraña para ti, me atrapó, sí, de repente tu ausencia y quedé suspendida en el tiempo, pareciera que todo en mí se desvaneciera lentamente como el incienso que suelo prender cuando quiero abocar las palabras muertas que hay en ti, aquellas que nunca pronuncias, aquellas que cuando puedo profundamente en tus ojos verme dicen, te amo, pero temo también profundamente equivocarme y olvidarte, no sé de qué se trata, empecé a divagar entre trémulos recuerdos y la nostalgia de estos me arrojó, ya cansada de pensar sin definir absolutamente nada, a ti, y caí, postrada por el peso del amor, no a tus pies, sino a tu alma, la trampa más dulce de tu cuerpo, siento sed por el sabor ácido que dejaste en mis labios cuando partiste, aquel que cuando lo siento en mí quema mi esencia, ¡ah! ¿cómo no sentirte? ¿cómo no desearte si has dejado impregnada en mí toda tu esencia? ¿cómo mentirte? ¿cómo engañarme si mi corazón late cada segundo por ti? ¿cómo juzgarte si en mis cóleras palabras románticas también se ha muerto la inspiración por ti? ¿cómo engañarme? ¿cómo podré dejar escaparte? solo quedan reflejos, reflejos sin sabores de tu trémula alma, ¿qué cambiaste? ¿qué fibra razón te convenció? ¿qué? no son razones, no te sorprende, lo sé, no te enamoraste, lo sé, qué vagas palabras te confunden, qué vagos recuerdos te persiguen, ¿estamos acaso cerca de este invierno? ¿por qué este frío eterno traspasa nuestros límites? ¿por qué tus palabras ya no acarician? ¿quién eres? me lo sigo preguntando por casualidad, ¿qué sensación frágil podría traspasar tu misterio? ¿qué silencio puro podría purificar tu miseria? ¿qué cadenas oxidadas podrían carcomer tu alma? ¿qué secreto oscuro podría habitar en tu mirada? así te vi llegar, pareciera que la danza de la muerte te trajera enredada en sus alas, que la brisa del cielo te llevara con las manos atadas, continué caminando, sola, entre callejones oscuros y fríos, tratando de observar el miedo que habita en mí, trataba de dejar de paso esos fantasmas que dejas en mí, cuando me habitas, cuando transgredes mi alma, es injusto pretender que mis miedos perturben mi sueño, no es justo que tus miedos sean mis miedos, aléjalos, aléjate, llévalos de nuevo a tus entrañas, y déjalos que sigan ahí, alimentando tu maldito ego, me siento agotada, frágil de tanto perseguirte, mis pies se han cansado, han divagado tanto entre estos callejones, que han preferido desviar su camino, déjame partir, no escuches mis plegarias, hada fantasma del amor, no seduzcas con palabras mi delirante amor, no desees compasión, mi cobarde corazón, no persigas mis fantasmas, ya están cansados de tus intempestivas redadas, aléjate, no quiero que me habites más, regresa a tu condena, purifica tu mente, renace para no volver a reconocerte, y no volver a reconocerme, con tu amor agonizante, se encontró la muerte, a juego de partida doble, lloré aún más, porque moriste para mí, no, no es necesario, no acudiré a tu sentencia, seré difamadora de tus crímenes.